Es la pintora más famosa del siglo XX y figura fundamental del arte mexicano. Nacida el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano y de Matilde Calderón, mexicana. Su vida estuvo marcada por el importunio. A los seis años, Frida sufre de poliomelitis que afectó permanentemente el uso de su pierna derecha. Sin embargo, esta situación no le impide ser una estudiante inquieta y tenaz. En 1922, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, que recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino. En ese entonces, aspiraba a estudiar medicina. El 17 de septiembre de 1925, Frida sufre un trágico accidente. El autobús en el que viajaba es arrollado por un tranvía, dejando consecuencias graves como fractura de huesos y lesiones en la espina dorsal. Debido a la inmovilidad a la que se ve sometida, Frida comienza a pintar. Así se relaciona con varios artistas, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti y el ya reconocido Diego Rivera, el cual conoce cuando éste se encontraba pintando el mural La Creación en su escuela. Tres años más tarde, presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos, quien la animó a continuar pintando. En 1929, el muralista se casa con Frida. Ella tenía 21 años y él 46. Con Diego compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. Frida creó unas 200 pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las experiencias de su vida, que van del autorretrato a las naturalezas vivas. De los cuadros de nacionalistas, como el marxismo dará salud a los enfermos, a las telas realistas en las que da testimonio de su condición femenina. Ejemplo de ello es Mi Nacimiento, donde se retrata con crudeza el acto de nacer. Durante su vida, la artista realiza tres exposiciones, una en Nueva York, otra en la galería de Lola Álvarez y una más en París. El Museo de Louvre adquiere entonces uno de sus autorretratos más cotizados. En México, Frida recibe el Premio Nacional de Pintura. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Picasso, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte el 13 de julio de 1954. Hoy su obra se ha colocado en un lugar importante en el mercado del arte. Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, Europa y los Estados Unidos. Algunas de sus obras más famosas son Las dos Fridas, Viva la vida, Unos cuantos piquetitos y Diego en mi pensamiento. Además, su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo internacional, convirtiéndose en una leyenda y en un referente cultural. Por eso Frida Kahlo es una mexicana chingona. ¡Eso! Estamos hablando de la casa, de la casa de Frida Kahlo, qué hermosa. Es impresionante, la que está aquí en San Ángel del Sur, yo no he tenido la oportunidad de ir, es lo que estábamos platicando, pero sí he ido a la casa que está en Coyoacán y es algo hermoso. Ajá, que es un museo. Impresionante. La de San Ángel era la casa que compartía que tenía con Diego Rivera, que era una casa, una casa y solamente se unía con un puente bien bonita. Y supuestamente ahí tenía su estudio y toda la onda, ¿no? Hay como una terraza, yo lo he visto desde afuera y se ve una terraza. Y hay cosas, está todavía con las cosas originales que tenía tanto Frida como Diego ahí en la casa. Hay que ir, ¿eh? Oye, una mujer que al final del día está cotizada como una de las pintoras más importantes en el mundo y ya lo decía la nota, la más importante en el siglo XX y aparte sus obras en todo el mundo. Sí, nos ha llevado a nuestro México a todo el mundo, literal. Más que Diego, ¿eh? Acá lo oyes y... Acá lo oyes y...